Música 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 Yo soy el hombre que gobierna este rincón, soy el marito al mar, un bolso alinerado y triunfado. Soy el hombre que gobierna este rincón, soy el hombre que gobierna este rincón, soy el hombre que gobierna este rincón. Música 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 al cuento, déjate el cuento, déjate el cuento. No me hagas alucine con los móviles de verdad, yo estoy tornillo con el de oliao. Es andula poquito, hablando con el guasa, mi madre dice que estoy enganchao. No como ni cabrilla pa' no ponerlo brincao. Otro día con mi novia, le semano al pollo en pepitoria. Y por la sesión, hay dos caballos, jamás con el dedito como al vodafone. Y ella ya me dijo, coja altura, saca ya la pena de mi venir. Sin mi función, le ha parecido un cuento, es realidad, de la vida el reflejo. Marionetas, somos simples muñecos, llenos de cadena y atadura que se enredan en mi cuerpo. Vamos a pensar, que no es tarde para poder soñar, que es posible volverse a ilusionar y vivir el momento. ¡Que no es tarde para poder soñar, que es posible volverse a la conciencia o unidad! ¡Que nuestro corazón siga abierto a prisión de igualdad y de justicia! ¡Sabe de que defiende con toda tu fuerza aquello que es tuyo! Y no consienta que nadie derrame tu sangre y arranque tu orgullo Hay que terminar la dictadura de poder Unidos somos mayeros, no tienen miedo Porque saben que no importaremos la cuerda de ti Y no, revolución, de mayor edad que ya se han casado Revolución, se lo porca ahora, ha llegado ahora ¡Revolución! ¡Eh, eh, 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 eh! De la cacerola hemos salido, ya veréis, ya veréis Como ralíos de la cacerola Todo juntito, esto, todo, esto, todo Se han pulido Me diga a alguien de aquí que nos va a comer, se te cae a un dedo Aquí te vas a abrir la grasita, bien fin Kineci ¡Vamos a poner el caldo de esto! A ver El popurrí tenemos preparado un punteito igual que para el pazo doble, igual que para el cuplé Se lo había currado mucho el pacoli Pero como no está el compañero suyo que es el que le toca la guitarra Por si que yo está indispuesto y no puedo hacerlo Con que si vamos a empezar desde un poquito más para adelante del popurrí Esperemos que os guste, ¿vale? Yo soy quien siempre se te queda entre los dientes Yo soy el bueno que te chupa hasta lo veo Soy esa carne que respiras no alores Se te hace la boca Yo soy aquel que a ti te sabe diferente Yo soy el principio, yo soy el final, yo soy el camino Soy el que hace que aunque tú no tengas suerte pueda saberte rico Soy tan duro y a la vez tan consistente Que te está la boca abajo Soy esa esencia que a veces te posee y te hace Más policía El crucerito, el crucerito, el crucerito, el crucerito Se fueron de crucero, un colariste de cojo Montado en una moto al puerto del tiro El crucerito, el crucerito, el crucerito, el crucerito Se fueron para un barco, un colito de un salto Y como son tan brutos, el barco se hundió El vaporcito, el vaporcito, el vaporcito, mira por donde quien lo hundió El vaporcito, el vaporcito, la gente el codo ¡Bru, blu, 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 blu! ¡El teto, blu, blu, blu! ¡Bru, blu, 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 blu! Mano arriba, la mano abajo Los chicharros, los chicharros, los chicharros Sander carao, la cervecita, piensa fresquita Date la vuelta, mire la vida Para bailar toda noche, si ven estas canciones Porque te duele la piel, te duele el sol Niño y que como somos de Gobierno, este pueblo es muy tranquilo ¡No ponemos unas silas y aceptamos un tortito! ¡Oi, oi, 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 oi! Que si tu lo prefieres, tengo que bailo otro ratito ¡Oi, oi, 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 oi! No deseas tu desgardo. Venga bailarlo conmigo La mano arriba, la mano abajo, los chicharrones ya están cansados, la cervecita, la calentita, a tu la vuelta, vive la vida. Vamos ahora a hablar de elecciones, no se va a librar ni en Sevilla, pero antes quiero hablar. La mano arriba, la mano arriba, la calentita, a tu la vuelta, vive la vida. La mano arriba, la calentita, a tu la vuelta, vive la vida. La calentita, a tu la vuelta, vive la vida. La calentita, a tu la vuelta, vive la vida. La calentita, a tu la vuelta, vive la vida. La calentita, a tu la vuelta, vive la vida. La calentita, a tu la vuelta, vive la vida. La calentita, 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 vive la vida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.